Yo soy el mismo, siempre detrás de cámara, mira como estamos, normal. Con flow. Papi, vivimos aquí en el caserío todavía. Ya mismo me compro mi casa por el caserío, pero seguiré siendo de aquí. Aquí voy a vivir, aquí de más tiempo. Y en verdad soy como que bien sociable, hablo con todo el mundo. Que si Freya Mayer, que si Anuel, que si el otro me tira. Mira, dame tu número, toma mi número. Yo no soy como que... Y eso es lo que gusta a la gente en las redes también. Se ve tu personalidad, que se ve que eres alguien ahí cercano. Cercano a la gente. Yo puedo sentir ya la buena vibra, la buena energía. ¿Para comprar todo el refresco ahí? ¿No puedes llevar cadenas ni nada? Sí. Pero yo no, tú sabes, estamos aquí, yo no me pongo cadenas ni nada. Yo ando por ahí sin cadenas. Yo pensé que iba a tener más cadenas, iba a estar ahí todo. Y mira, es un pana del barrio. Qué humildad, loco. Se siente la humildad, brother. Gracias a ti, papi, por venir. No, gracias a ti por...